¿Y ahora qué, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, Lourdes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se unen a Latina Noticias Mediodía. Hablaremos un poco de política y de lo que ocurrió el fin de semana porque la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, estuvo de visita en Piura. Hizo una actividad oficial en Piura. Estaba develando una placa en honor, en homenaje a los 200 años que va a cumplir el Congreso este mes de septiembre. Recordemos, el Congreso también está de aniversario en un bicentenario muy importante. Pero mira qué pasó, Lourdes, amigos todos, que cuando la presidenta del Congreso estaba dando un discurso en la Plaza de Armas de la ciudad de Piura, estaba empezando a criticar al gobierno de Pedro Castillo por tener este lenguaje de división, ¿no? Hablar de Lima y de las regiones. Y ella, la presidenta del Congreso, estaba afirmando que el Congreso era una entidad para todos. Cuando empezó a poner algunos ejemplos, utilizar, escoger algunas palabras dentro de su vocabulario, apareció la expresión que aquí no hay la diferencia entre blancos e indios, dijo María del Carmen Alba. Y se metió en un lío importante, porque la palabra indios, la verdad que tiene algunas connotaciones racistas. Vamos a escuchar cómo lo dijo la presidenta del Congreso, porque no es la primera vez que se ve complicada con el uso de las palabras. Son ellos, que dicen que son el gobierno del pueblo, y en su frase, nosotros, nuestra frase es un congreso para todos, todos sin excepción, a nivel nacional, Lima y regiones unidos, blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista, de lucha de clases. El Congreso trabaja para todos. Ajá, ¿qué te pareció, Lourdes, esa expresión, blancos e indios? Vamos a comentarla igual. Claro, son expresiones que en realidad ya no deberían existir a esas alturas, ¿no? 2022, blancos e indios. Me suena, Dios mío, a épocas coloniales, virreinales. Exactamente, esa fue la principal crítica que algunos historiadores le hicieron a la presidenta del Congreso. Y precisamente estaba hablando de que el lenguaje de los políticos tiene que ser un lenguaje de unión, tiene que ser un lenguaje que convoque a la sociedad, pero le salió esta expresión, blancos e indios. Una expresión, como tú decías, anacrónica, fuera del uso actual. La palabra indio es una palabra utilizada en nuestra sociedad para ofender a las personas, para referirse despectivamente a las personas, al peruano mestizo o a las personas que trabajan en el campo. Por eso, el Estado peruano, en los años 70, prácticamente proscribió el uso de la palabra indio, facilitando el uso de la palabra campesino. Pero salió esta frase, lo hizo en la Plaza de Armas de Piura, y por supuesto la crítica quedó totalmente expuesta a la crítica, más bien la presidenta del Congreso. Porque, ya decíamos, es una frase que hace cierto ruido, aunque lo que quería decir era positivo, escogió las palabras equivocadas. Desafortunada la frase. No, 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 en realidad no tendría ni por qué mencionarlo. Es un gobierno para todos, es un congreso para todos, Lima y regiones, por supuesto, claro que sí. Hasta ahí está bien, ¿no? Lima y regiones. Iba bien, claro que sí, pero parece que fue un lapsus. Y esperemos que sea así, ya, aquí no usamos, ya no usamos, nadie usa eso de que blancos indios, no, somos mestizos. Aquí en el Perú hay un mestizaje hermoso, claro que sí, pero usar esa palabra, claro, pues, tiene una carga despectiva, quizá. Que allá por los 1400, cuando vinieron a descubrir, cuando cruzó el Colón, descubrió América, pensaba que era India, decía, bueno, los indios, ¿no? La población indígena. Claro, por allí iba la cosa, pero ya eso fue, o es ahora, anacrónico. Es anacrónico, no se utiliza, es una expresión utilizada despectivamente, peyorativamente, un insulto muchas veces en nuestra sociedad. Entonces, el uso que hizo Mari Carmen Alba, por lo, podríamos decir, el contexto era positivo, pero la expresión mal utilizada. Y cuando los políticos son señalados de utilizar expresiones de mala manera, a veces lo que se pide es que retrocedan y que ofrezcan disculpas y que digan, me equivoqué, me disculpo. No, a la defensiva Mari Carmen Alba dijo, me están sacando del contexto, solo quieren destruirme cuando me ven hasta la palabra que utilizo. Mirá lo que puso en el Twitter la presidenta del Congreso luego de utilizar esta expresión, que por supuesto igual le recomendamos a las personas que no utilicen más esta expresión, porque genera esta situación que puede ser mal interpretada. Mirá lo que puso, sacar de contexto las palabras que brindé en Piura, en mi develación de la placa del Bicentenario, ratifica el modus operandi de quienes intentan generar un discurso divisionista entre los peruanos, como lo hace el oficialismo y sus aliados. No ofreció disculpas por el uso, no consideró que sea un error, debería. Debería, debería, porque incluso la Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado, ha pedido a los funcionarios que no expresen estos estereotipos que son innecesarios, pero hay más de la presidencia del Congreso. Sí, porque la Defensoría del Pueblo de inmediato recordó cuáles, o por lo menos recomendó a la ciudadanía no utilizar este tipo de palabras. Y lo dijo en tono de rechazo. La Defensoría rechaza las expresiones que puedan generar discriminación al hacer alusión a aspectos raciales de personas. Los funcionarios y la ciudadanía tienen que evitar este tipo de adjetivación o estereotipos que históricamente han sido utilizados para discriminar. Entonces, un discurso, una palabra mal utilizada, que también nos da cuenta de qué estructuras mentales operan o están en la cabeza de los políticos. Posiblemente esto lo podemos escuchar en el lenguaje vulgar o en el lenguaje mal utilizado todavía por los ciudadanos, ¿no? Que tenemos todavía esta situación de utilizar la palabra indio de manera despectiva. Es una realidad, pero cuando los políticos lo utilizan así, exponen esta situación también de su propia cultura, de lo que ellos mismos tienen, de lo que ellos mismos piensan. Y se le critica a la Presidenta del Congreso no estar actualizada con un lenguaje que sea inclusivo, que sea realmente un lenguaje en el que nadie pueda sentirse ofendido. Justamente cuando estás criticando al gobierno de utilizar un lenguaje divisionista, caes en este error de utilizar una frase que solo compete, me parece, a los libros de historia, ¿no? Sí, claro. Los representantes de ambos poderes, ¿no? Tanto del Ejecutivo como del Legislativo, finalmente siempre tienen estos mensajes de división cuando debería ser todo lo contrario. Por un lado los ricos, por otro lado los indios. Dios mío, en qué época estamos uno se pregunta, ¿no? Y debería, debería en realidad reformular quizá ese tuit que ha enviado o que ha publicado la Presidenta del Congreso y hacer un mea culpa, porque hasta la Defensoría del Pueblo y la Institución, que defiende a los ciudadanos, se lo está solicitando. Se lo está pidiendo en nombre probablemente de muchas personas que quizá se sienten ofendidas con este término despectivo, ¿no? Sí, y no es la primera vez que María del Carmen Alba se ve envuelta en este tipo de roces o fricciones con el lenguaje o con algún gesto que pueda ser leído por la ciudadanía como algo despectivo, ¿no? Recordamos un momento donde no quiso darle la mano al Presidente de la República, genera una confirmación para la ciudadanía de que es una política que tiene cierta distancia, digamos, precisamente con el pueblo. O por lo menos en estas declaraciones así lo deja ver. Y es lo que se debe evitar, porque son políticos, ¿no? Es lo que se debe evitar, exactamente. Son ciudadanos elegidos por otros, por el resto del país, que hemos ido a votar, hemos decidido quiénes nos van a representar y por ende deberían tener muchísimo cuidado al enviar mensajes a todo el Perú, porque son justamente las autoridades, son los que gobiernan. Sí, y en este momento en el que hizo esta declaración María del Carmen Alba, improvisó, no estaba leyendo su discurso. Entonces también podemos entender que en los momentos en los que los políticos se sienten con estas libertades de dar discursos a la gente, tienen que cuidar más sus palabras. Porque cuando tienen algo escrito, uno puede entender que hay asesores detrás que le preparan un discurso, que le hacen un mensaje. Pero hemos visto también, por ejemplo, al Premier, al jefe del gabinete, tener expresiones que pueden ser agraviantes. Habló de las Fuerzas Armadas. Es decir, los políticos peruanos no se cuidan con las palabras. Se sienten en la capacidad de decir lo que les sale, lo que se les canta, y después terminan generándose situaciones problemáticas. Hay que tener cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje es la única herramienta que nos permite entendernos. Entonces cuando decimos, ¿cómo nos referimos a la ciudadanía? El gobierno reclama la palabra pueblo. La presidenta del Congreso habla de blancos e indios. Podemos utilizar la palabra ciudadanos para expresar una categoría, digamos, del peruano de a pie. Un ciudadano con derechos, con deberes, esa es una bonita palabra, que la verdad que la vemos utilizar muy poco a los políticos, la palabra ciudadanos. Pero bueno, esta era parte de lo que pasó el fin de semana, te decía, la crítica en redes se hizo sentir. Sí, los mensajes de los políticos son probablemente los más cuestionados, porque todos estamos atentos a qué es lo que digan, cómo lo dicen también. No solamente qué es lo que dicen, sino cómo lo dicen, todo el lenguaje verbal, lo que uno gesticula, cómo lo dice, la forma en que lo puede pronunciar, también da cierto panorama de qué es lo que piensa una persona. Y esto me hace recordar a esta frase tan recordada de los ciudadanos de primera clase, ¿de acuerdas? Claro, Alan García cuando marcó esa diferencia también, se le recuerda hasta ahora, ¿no? El político que tiene expresiones que generan una sensación de rechazo, tiene que aprender a calcular también, a leer la cultura de la sociedad en la que está participando activamente como líder, ¿no? Tienen una responsabilidad los políticos de entender la cultura, donde ahora cuestionamos duramente cualquier expresión racista, clasista. Tienen que cuidarse los políticos, tienen que cuidar el lenguaje, hay que darle contenido al lenguaje. Las palabras no se las lleva el viento, como reza también una expresión, las palabras quedan, las palabras construyen cultura y es allí donde, por lo menos aquí, tenemos que hacer una defensa del buen uso de las palabras. Y cuando nos equivoquemos, quizá, porque también podemos equivocarnos en decir alguna palabra maldicha, tendremos que aceptar, tendremos que corregir, estamos aprendiendo, queremos aprender a usar cada vez mejor el lenguaje. Porque, ¿por qué te decía? Buena herramienta para hacer política son las palabras. La única herramienta. La única, quizá, la única herramienta que nos puede hacer o puede hacer que nos entendamos. Esto era en torno a Mari Carmen Alba. Ojo, el Congreso hoy tiene una agenda de lunes cargada. Es la última semana de legislatura. Ahora están corriendo con algunas cosas. Queda pendiente hablar de la bicameralidad. Ese debate se vio truncado. Vamos a ver si continúa esta semana. Pero hoy, en la Comisión de Ética, otro congresista que se ganó fuerte crítica en la sociedad. Nano Guerra García con la sesión desde la playa. Hoy se ve en Ética a las 5 de la tarde. Otro tema, Lourdes. Los congresistas, llamados los niños, investigados por presuntos actos de corrupción, hoy también se ven los informes de calificación en la Comisión de Ética. Veremos si hay resultados. Esta es un poco la agenda del Congreso. Partía de esto que ocurrió el fin de semana. Expresiones poco gratas de la presidenta, refiriéndose a blancos e indios. Es anecdótico lo que ocurre en el Congreso y esto jala mucha sonrisa en realidad. A veces, claro, también disgustos, pero son hechos que a veces uno dice solamente pasa en nuestro país. Es verdad. Y hay que sacarle igual el lado educativo. Tenemos que tratar de, a partir de estos ejemplos, también, no sé si modernizar, pero por lo menos adecuarnos a un lenguaje que no genere fricciones, un lenguaje que sea un lenguaje de inclusión, de unión y no tanto de división, que era justamente lo que quería criticar la señora Mari Carmen Alba.